El Templo de Pandora Una habitación en la que veo que hay una gran cantidad de cuchillas Tienen pinta de que como nos acerquemos nos meten un viajazo Que flipas Colgamos por aquí Esta palanca, a ver que hace Esa palanca Vale, ha desactivado unos barrotes en esa puerta No se si os ha dicho Si, pero tendrá que haber otra palanca por aquí Me imagino, ¿no? Esa es un cofre de vida No lo necesito de momento Esa debe ser la otra palanca Ah, vale Lo tengo que hacer rápidamente Para que se vea Correcto Muy bien, pasemos pues Ya tendré tiempo luego de volver a esa estancia A ver que es lo que me he dejado Porque he visto que había un hueco que daba otra sala Vale, por aquí vale Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Es una bola del mundo, ¿no? Parece enorme Sí, una estatua que la coge Tiene toda la pinta de ser una pedazo de trampa De que nos va a lanzar la bola encima Ha recogido una llave de musa ¿Dónde vimos lo de la llave de musas? Que ya no me acuerdo Ay, ya no me acuerdo ¿Dónde vimos lo de la llave de musa? Bueno, tendrá que volver seguramente ¿Qué pasa si activo esto? Falta el tirador Ah, amigo Lucas El tirador Vale, a ver que por aquí Eh... Bueno, aquí no hay nada Por ahí una sala que sube Es que hay muchas cosas por ver aquí, ¿eh? A ver esto Aquí es por donde he venido Jalo Vamos a seguir mirando Mira, otra masija ahí Una puerta de piedra maciza Con una grieta en el centro No se ve ninguna cerradura O tirador Ningún tipo Claro Esto habrá que abrirlo Seguramente Cuando nuestro amigo La estatua lance el bolón Para intentar cazarnos Lo esquivemos Golpe la puerta Y nos abra la salida Hay que subir por... Por aquí Que he visto que había Una escalera, ¿no? Sí Vale, mira Otro cofre por aquí A ver si me dan plumas Que es lo que necesito Vale, genial Bueno Mira Y ahí Ojo de borbona Tres más Bueno, pues Vamos a darle la palanca A ver qué pasa Qué pasa si abro Esta palanca Si tiro de la palanca Vamos Amigo Lucas Algo ha salido ahí A ver Vale Aquí no puedo hacer nada De momento Algo se me escapa Bueno Por aquí no hay salida Vamos a mirar otra vez arriba Porque nos dejamos La sala esa atrás ¿Os acordáis? A lo mejor en esa sala Había algo interesante Que coger Y después tenemos Que venir aquí Bueno, voy a mirar Así un poco por encima Y si no Volvemos atrás Vale Es que mira Me deja tirar Pero se esconde Vale Algo Algo falla Vale Bueno Vamos a volver atrás A Dicha sala Que os he comentado Venga Por aquí Era por aquí Por el lado No sé Si salto ahí abajo Si me caeré Seguramente me matará Me pinta de ser Un foso Complicadino A ver Cuidado aquí Allá Bueno No quitan mucho Las cuchillas Esta parece Se ve más Falsa Hola ¿Qué tal? Eso es Perfecto Vamos a darle a este Una cinta Una cinta transportadora Parece ¿No? Uh Cuidado Vaya Por aquí Sí A ver si por aquí Hay algo más No Vale ¿Qué es eso? Uy ¿Qué es eso? Una tía ¿No? Un pajarraco De estos Vale Se lanzan Como proyectiles Ya la vimos Al principio El juego En el barco Bueno Vamos a mirar Por aquí ¿Qué necesito? Pues casi que vida Vale Por aquí podemos subir Esperate Vamos a mirar Bien arriba Abajo No dejándolo Ningún cofre Vamos Cáete Sinvergüenza Vale Perfecto Vale Por aquí Eh Espera Un segundo Vale Este le puedo coger Así Que la furia de los dioses Dirija tus espadas Eso me gusta Eso me gusta A ver Para abajo Tira para abajo Hombre Mira Sinvergüenza Que me ha dado una patada Pues tú También Contra el La red Y tú Para abajo He dicho Eso es A ver Eso es Espérate Antes de nada Vamos a ir por aquí Vale Por ahí no puedo continuar No quiero dejarme nada A ver Mira más empuza Pues venga Todo para abajo A ver Ahí va Que si Tengo que cogerle No lo coge El pajarraco Vamos a hacer Que cobra Vale Por ahí Yo no sé Si llegaré allí De un salto Tiene pinta De que sí Pero Aquí puedo subir Sí Pero no puedo hacer nada Tengo que saltar para allá Adiós Vale Tira el cofecito A ver Joder Joder Me están pillando Vamos para abajo Bueno, este yo creo que directamente lo puedo hacer así A lo menos Mejor lugar para saltar, yo creo que es por aquí Cuidado Eso es Mira, aquí hay una palanca, vamos a tirarle ya Vale, esto me proporciona un acceso Más rápido Bueno, ¿tú qué pasa contigo? A ver, que he visto Que aquí bajando había un cofre, me he fijado ¿Cómo ha parecido verlo? A ver Sí, efectivamente Otro ojo de gorgona Vale, como Me voy a llevar Estoy prácticamente lleno Pero me voy a llevar la vida Por si no vuelvo a aparecer por aquí Vale, genial Vamos a romper escudos Quietos A ver Vamos Para acá Corre, 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 corre Coge eso Tirador de atlas Tirador de atlas Vamos a mirar si por aquí hubiera algo Nada, ¿no? Bueno, pues ya tenemos el tirador para usarlo en la estatua de atlas Se ve a coger vida Sí O sea, vida Vamos allá Venga Vale Eso ya está mirado Para adentro Vale, estoy Cuidado que ahora es al revés Vale Genial A ver Aguanta Aguanta Me enganchó Como me engaña, ¿eh? Vale Ahora Perfecto Como me engaña el Chimberwell Eso es Vale Vaya Joder Con las cuchillitas Menos mal que tengo vida aquí, ¿eh? Eso es Aquí Uh, hay enemigos Al otro lado Vale ¿Qué pasa con vosotros? ¿Dónde vas? ¡Oh, qué sorpresa! Me encontraba aquí Minotauros De otro color, además Muy buena Sí, señor Venga Uno fuera Fuera, minotauros Martíos en piedra Ya está, ¿no? Bueno, vamos a poner el tirador Que me ha dicho que no había tirador aquí, ¿no? Era Vale Vale Vale, pero ahora Antes de tirar Voy a mirar una cosa Vamos a activar lo de arriba Que antes no... ¡Vaya! ¡Quietos! A ver si le puedo hacer el combo a este ¡Gracias! Agones No, 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 no Pero no No Mini No, 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 no 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 Ah, va, 65 impactos Sinvergüenzas Vale, vamos por aquí Espérate, espérate, espérate Espérate a ti, sinvergüenza Vale Vamos a activar la palanca ahora Que hemos puesto el tirador A ver qué ocurre Vale, eso no tiene ningún efecto Muy bien Pues habrá que tirar de la De la palanca A ver Ah, vale, vale, vale Vamos a esperar A que la suba Vale Vamos A empujarlo ahora desde arriba A ver Ahí me hace una cosa más rara la cámara Por aquí Vale Vale, se supone que ahora Eso va a empujar la bola ¿No? Muy bien Pues La puerta era resistente Pero no para un balazo de esas dimensiones Una tumba Vamos a ver El más joven de mis hijos No reirá más Murió al servicio de su padre Murió al servicio de los dioses La construcción de este templo Se ha llevado a su vida Que tu fortuna impida Que se lleve la tuya Fatos verdes Bueno Dije antes En el capítulo anterior Cuando leí un texto Fatos verdes 3 Es Fatos verdes 3 Arquitecto jefe Y leal súbdito de los dioses Muy bien A ver si por aquí hay algo interesante Nada, ¿no? Pues Abramos la tumba A ver ¿Qué es esto? A ver Sitúate Ahí R2 Madre mía Le vamos a arrancar la cabeza del muerto La cabeza del hijo del arquitecto La cabeza del hijo del arquitecto Vamos a ver A ver No me empieces a bailar Kratos, ¿eh? Tú a la escalera Ni escalera ni leches Vale Me llevo magia Los cuerpos desechos De aquellos que buscaron la caja de Pandora Yacían ante él Al instante Kratos reconoció Quien había sido el responsable Pues no era la primera vez Que veía la perdición Que Ares y sus secuaces Dejaban a su paso Kratos lo había vivido En sus propias carnes Años atrás El más joven y audaz capitán Del ejército espartano Kratos inspiraba Una enorme lealtad En sus hombres Siempre había bastado Para llevarlos a cualquier batalla Hasta aquel día Los bárbaros del este Se contaban en miles Y cayeron sobre los espartanos Sin piedad La batalla duró apenas unas horas La disciplina y el entrenamiento De los espartanos Apenas pudo detener La embestida De los despiadados Bárbaros Los soldados Se enfrentaron A una masacre Mientras su joven capitán Afrontaba el final De su brillante carrera Y de su vida Pero para Kratos La victoria debía obtenerse A cualquier precio Aunque ese precio Fuera su alma ¡Ahora es! Destruye a mis enemigos Y mi vida Será tuya Esa desesperada Petición de ayuda Atormentaría a Kratos Durante el resto de su vida Por los dioses ¿En qué me he convertido? Bueno, como veis Nos van dando Pequeñas perlas Sobre la historia De Kratos Y la relación Que tiene con Ares Si abro aquí No sé si tendré Que volver a pasar A ver ¿Dónde estoy saliendo? Anda, mira Bueno, eso se queda abierto Vamos a ponerlo primero Os acordáis Que tengo la cabeza Del hijo del arquitecto La vamos a poner ahí ¡Vaya! A ver, ¿qué son? ¿Soldados de qué tipo? Son soldados de... ¡Eh! Sinvergüenza Empiezas bien, ¿eh? Mira Tengo mucha magia Es que esa paqueta de remolinos Me encanta, ¿eh? Es como un ataque giratorio Fuera Vamos a poner... ¡Vaya! Se me ha cerrado Yo que quería coger el cofre Bueno Si esta es la llave del cráneo Y la cerradura ¡Uh! Cuidado Cuidado Que aquí hay una especie De rodillo demoledor Que nos puede pulverizar ¿Eh? Vale Tengo que llegar hasta ahí Vamos Vente para acá Hay que saltar encima del rodillo Esto me acuerdo como manejo Eso es Así, así, así Despacito Esto es la primera vez Que llegas aquí Te quedas pillado casi seguro A ver Fijarse si la escalera Nuestro objetivo es enganchar La escalera esa Que nos ha mostrado Eso es Eso es Muy bien Vamos a ver De luego el arquitecto Que diseñó esto Es para Para ponerle Vamos Una estatua No Para ponerle Todo un palacio Lleno de estatuas ¿Eh? Qué máquina el tío Bueno Vamos a ver Qué mente tan retorcida ¿Eh? Dilo todo Ojo de cordones Vale ¿Cómo voy de vitalidad? Pues venga Me voy a echar magia Y mira Continuamos El desafío de Poseidón Muy bien ¿Eh? Es Ojo No 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 Bueno, este vídeo nos ha servido para presentarnos un nuevo tipo de enemigo, el Cerbero, que es una verdadera molestia. Vamos a ver si no, rápido, rápido, quieto, para acá, parecen de cachorritos que son muy inocentes y tal, pero ojo, eh, mira, sabes lo que te digo, esas tonterías. Son muy pesados, eh, son muy pesados, crecen y es soportable, vamos, date la vuelta y muere. Vale, continuamos por aquí, vamos, vale, vienen por ahí dos ogros de los, de los techos, yo no sé si los ogros los puedo, los puedo petificar. Eh, quieto, chaval. Buena, buen letigazo, que les ha pegado, eh. Esos dos ya están tiempetitos. Quieto. Que no me meta un estacazo de los ogros de la piedra, que me la rompe. Lo que tengo ahí, a punto de caramelo. Pues sí le da la X, pero por alguna extraña razón. Ahí, ahí me he equivocado, ahí me he equivocado. A ver, magia. Vale. A ver estos hiperbúnezas. Hay que... Más fuerte, gratos. Uff, es que esta roca pesa mucho, eh. Como es posible que me den, si tengo una piedra que me... Tengo para lanzar una gira de posito, sí. Increíble, eh. Me dan aún así, eh. Claro, es que las flechas son como explosivas. Cuando pega la explosión... ¿Qué pasa con vosotros? A ver. Bueno, más perritos. Vamos, no, más perritos. Eso es. Bueno, me llevan por delante la estatua. No llegas a Kratos, ahí a subir, que sí. ¡Ahí va! No llegas a Kratos, ahí a subir, que sí. Vale. ¿Dónde está el perrito? A ver. Otra vez se ha regenerado el guardia ese. Si me agüenza. A ver. Ahí hay un saliente. ¿Puedo subir? Sí. Vale. Pues aquí solo hay una palanca para activar, nada más. Eh, por aquí. Bueno, ahora nos van a salir aquí un montón de bichos, seguro, eh. ¡Ahí va! ¿Cómo he caído la trampa? ¡Cómo he caído la trampa! ¡Qué bueno, tío! Si soy muy rápido, a lo mejor lo puedo abrir. Ahí que hay. Otro cofre. Bien de orbes. Creo que voy a mejorar la ida de Posidon. Otro cofre. Uf, qué cantidad de oro me han dado ahí, eh. Merece la pena arreglarse a coger estos cofres, eh. Vale. ¿Qué necesito? Pues magia, magia. Magia de lo que me falta falta. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a echarle un vistazo. ¡Eh, qué vergüenza. ¡Eh, qué vergüenza! ¡Qué vuelto, grado, eh! Estáis muy rebeldes. Y ya no vas a molestar más. Eso es. ¡Eso es! ¡Espárate adentro! ¡Cómo no es parte! ¡Venga! ¡Sí, es que tengo aquí para daros! ¡Fuera! ¡Fuera! Vale. ¡Espérate adentro! ¡Ahí hay una cadena! ¿Me puedo enganchar o algo? ¡No! Vale. Cuidadito, eh. Andemos flojos de vida, eh. ¡Ah, mira! La cadena puede ser golpeada, ¿no? Pero yo me tengo que agarrar ahí. No, no es que pueda ser golpeada. Es que la cadena se mueve. A ver. Eso es. A ver. No sé si es a la izquierda o a la derecha. A ver. A ver. ¿Ahora puedo pasar? Parece que sí. Ah, claro. Que es que estamos subidos en... En la montaña. En la espalda de Kronos. Es una montaña con un templo. Vale. Espérate un momento. Espérate un momento. Que esto no es lo que yo quería hacer. Lo que yo quería hacer era irme para el otro lado. A ver. Seguro que aquí hay algún cofre o algo, eh. A ver. Mira, mira. ¿Ves? Había yo. A ver. Venga. A ver si es una pluma de Fenis. Ha recogido una llave de musa. Pues con esta es la segunda. Vale. Bueno, pues luego si accedemos a la puerta... El llavero. Ah, mira. Pues creo que tengo las dos. Son dos llaves de musa. Pues tengo las dos. Genial. El trofeo de oro era, además, eh. Luego las pondremos. Pues si nos dan algún tipo de recompensa. Pues no sé. Orbes, que es lo que mejor me viene. O plumas o ojo de gorgona. Plumas de Fenis, ojo de gorgona. Que dos. Que a vosotros mejor certificaros. Eso es. Tardo menos en hacer esto. Yo también. Para Minotauro, especificación. Eso es. Que tardo menos. Vale. Hostia, puntito, puntito. Tengo que tener ya los orbes para mejorar la idea de Poseidon. Mira, vida. Genial. Esto me viene de muerte. Coge ahí vida. Y magia también me viene muy bien. Como se ha dicho. Vale, a ver qué tenemos aquí. Agua. No hay nada, ¿no? Estas estatuas se pueden romper. Pues. Me suelta a Norbes. Voy a dejar una en pie. Esos objetos, ¿eh? Que hay mucha mafia enjaulada, ¿eh? Como digo yo. No hay nada, no hay nada. Vale. Ahí hay una palanca. Que es la que no quiero tirar de momento. Bien. Vale. Yo creo que no he dejado una sola estatua en pie, ¿no? No hay nada. No hay nada. Se acerca una zona que va a hacer que tardemos. Porque esto hay que hacerlo tranquilamente. Y no me quiero enredar mucho. Y como yo voy a seguir grabando. Vamos a despedir el capítulo justo en este punto. Como siempre digo. Agradeceros que, bueno. Echéis un ratito viendo mis vídeos. Apoyando el canal con vuestras visitas. Yo os cito un nuevo episodio de este God of War. Es una maravilla. Es un juego que a mí me está encantando volver a jugar. Cuando un juego es bueno, lo vuelves a jugar. No vas a tener la misma impresión que la primera vez que lo jugaste. Pero desde luego... Lo disfrutas mucho. Mucho. Nada más, amigos. Os mando un saludo. Esto es el próximo capítulo. Nos vemos por el canal. Cuidaos.